Perrillos Podcast ¿Cómo has estado Víctor? Bien, bien, gracias. ¿Tú qué onda Iván? ¿Cómo andas? Pues con mucha chamba, pero todo bien, iba saliendo poco a poco y te quería decir que estoy muy contento porque según las analíticas, las estadísticas, ya nos escuchan también en Costa Rica. Un saludo para Costa Rica, quienquiera que nos esté escuchando. Bueno, sí, pues es muy interesante, me habías comentado anteriormente, me llamó bastante la atención y se agradece, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, que nos escuchen en diferentes partes, tanto aquí a nivel local en Chihuahua, México, como en el resto del país. O bien, como ha sido el caso en otras ocasiones, fuera del país, ¿no? Y pues, insisto, se agradece, resulta muy interesante y ojalá sean escuchas que se vuelvan asiduos a este podcast. Así es, Víctor. Y bueno, pues, si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando sobre Bruce Dickinson y su etapa como vocalista, como solista más que nada, perdón. Como solista. Y pues, en la semana estuvimos platicando, Víctor y yo, y al parecer nos quedamos un poco picados con el tema y estuvimos comentando que estaría interesante darle una especie de continuidad y hablar de otros grandes vocalistas de grandes bandas de rock y de metal que han hecho también su carrera como solista, al igual que Bruce Dickinson. ¿Cómo ves, Víctor? Me parece muy bien, como una continuidad del programa anterior. Y pues, aquí estamos ya con alguna información al respecto y con algunas opiniones también sobre la misma información. Y pues, bueno, en lo personal, cuando pienso sobre este tema, sobre vocalistas que están haciendo o que hicieron su carrera también como solistas fuera de una gran banda representativa, pues también se me viene a la mente Rob Halford, el vocalista original de Judas Priest, que quien en los noventas también incursionó con su carrera solista. Yo, en lo personal, yo en lo personal no soy tan fan de Halford como solista. Sí me gusta su música, pero sí creo que no es lo mismo que Judas Priest. Sí pierde ciertas cosas, pero sigue siendo él, ¿verdad? Con su gran voz, su manera de interpretar, su presencia en el escenario, pero yo sí creo que sí pierde bastante al estar de solista, que ha estado, estuvo en varios proyectos y también discos como él solo. ¿Tú qué tan familiarizado estás con la carrera de Halford fuera de Priest? Fíjate que no, de hecho no lo estoy. Sé que hizo algunos materiales en calidad de solista, o bien si no algunos, alguno, y que incluso logró participar en algunas giras medianamente exitosas o exitosas, pero al margen de eso no estoy familiarizado. Yo me había quedado con su participación dentro de Judas Priest. De hecho, también cuando Judas ya no lo tiene como vocal, yo le tengo perdida la pista, la banda también en ese sentido, porque particularmente me casé con esa dupla, Judas Priest o Halford, pero al margen de eso no estoy familiarizado. Fíjate que nos gustaría ahondar más, pero no tenemos tanta información sobre Halford. Yo sí tengo muy presente uno de sus discos. No sé si fue su primero, el Resurrection. Yo me acuerdo que lo conocí por un tío mío, saludos a Fren, me ponía videos, que sacó unos videos hasta, creo que grabó parte de la gira, el Light Resurrection supongo que se llamaba. Se me hacía muy padre, pero sí, como te digo, sí pierde mucho al no estar combinado su talento con los miembros restantes de Judas Priest. Y pues tú, ¿de qué otro vocalista tienes presente o te gustaría que platicáramos un poco? Fíjate que hay algo muy interesante. Yo no soy fan de Van Halen, pero también sé que Van Halen, dentro de la escena del rock y muy cercano al metal, porque yo no estoy del todo convencido que sea totalmente metal o de Van Halen, está más en el hard rock, pero sí, sus participaciones dentro de la línea del metal son muy destacables. Lo han sido David Lee Root, que tuvo sus propios discos como solista, aunque yo empecé a escucharlos bien entre los 80 y 90, a David Lee Root el material que le escuché como en solitario en su momento fue uno del 2003, que se llama Damon Dave, pero igual tampoco le seguí la pista de manera fehaciente como un fan, sino que llegué a escucharlo el material y recuerdo que en su momento me llamó la atención. Sin embargo, sí hay un ex vocal que pasó por Van Halen que tuvo una trayectoria como solista, al que yo llegué a escucharle un disco en solitario, un disco de 1987, y estoy hablando de Sammy Hagar y el disco se llamaba Our Never Sigh Goodbye. Yo creo que es el primer disco de Sammy Hagar que escuché y me atrapó. En términos generales me gustaba muchísimo, sobre todo la pieza Cuando el Martillo Cae, que es con la que abre el disco, y me quedé muy, muy satisfecho con ese material. O sea, pasaron los años y yo ya no lo había vuelto a escuchar, y de pronto, por una cuestión casi accidental, recordé que había yo escuchado a Sammy Hagar en los 80, finales de los 80, con este material me entró una especie de nostalgia, y lo rastré en YouTube hace algunos años, y cuando me reencuentro con el disco digo, ay sí es cierto, sí ese material yo lo había escuchado, porque uno de mis hermanos lo tenía en casete, mi hermano Luis Armando, quien le mandó un saludo, él sí era muy, muy rockero y muy apegado a bandas angloparlantes, y yo había escuchado ese material porque él lo tenía, y yo había grabado el disco también, el material en otro casete para mí, y es al que recuerdo como un cantante que desarrolló una carrera en solitario, que particularmente por ese material a mí me llamaba la atención. Pues muy interesante, Víctor, yo también concuerdo contigo, yo no metería a Van Halen dentro del costal de las bandas de metal, más bien sí lo pondríamos como una banda totalmente de hard rock, con algunos toques un poco más pesaditos, que sí ya podrían ser catalogados como heavy metal, pero no lo llega a ser. Bueno, fíjate que a mí los dos, tanto David Lee Roth como Sammy Haggard, los dos me gustan su carrera de solista, y me gustan las dos etapas de Van Halen con ellos. Muchos les agrada bastante más la voz de David Lee Roth, tiene como que una voz más, no lo digo de manera despectiva, como que más vulgar, más de barrio, más... Y Sammy Haggard se le nota que tiene una voz más entrenada, por así decirlo. A mí me gustan los dos, no podría decidirme un poco más por otro, los dos me agradan, pero tampoco no tengo todos los elementos para... para hacer una descripción de su música, pero sí, sí me agradan los dos. La verdad, bastante. Y pues, otro de los grandes solistas del metal, pues creo que todos lo conocemos, creo que hay gente que ni siquiera sabe que fue el primer vocalista de Black Sabbath, muchos relacionan más a Black Sabbath con Ronnie James Dio, pero pues el primero fue Ossie Osborne, que él ha hecho y sigue con su carrera como solista hasta la fecha, aunque ya tiene muchos problemas de salud. Tristemente, ya la vida le está pasando factura, pero bueno, es muy independiente. Fíjate que a mí en lo particular, me gusta mucho la etapa ochentera de Ossie Osborne como solista, me gusta mucho, mucho. Tal vez mi disco favorito sea el Diary of a Madman o el Barca de Amun, son yo creo los que más me agradan, y pues supo rodearse de grandes músicos de otras bandas, como Randy Rhoades que venía de Quiet Riot, etc. No los podría nombrar a todos, pero tiene sobre todo la etapa ochentera de Ossie, es mi favorita. No digo que discos de noventas o dos miles me desagraden, no, no, al contrario. Pero fue la etapa más fuerte de Ossie como vocalista. ¿Tú qué relación tuviste con esa etapa ochentera de Ossie? Fíjate que yo me entero de manera un tanto tardía de su participación en Black Sabbath, pero también una vez que me vinculo a través de un acercamiento que tengo con unos materiales que tenía mi hermano en casa, a mí se me hace muy difícil separar a Ossie de Black Sabbath porque creo que es el que le aporta la identidad original. No obstante, con Ronnie James Dio yo creo que alcanzan un nivel muy, muy sólido, sobre todo porque Ronnie James Dio lo mismo interpreta temas de Ossie, temas que grabaron con él y yo lo recuerdo, ese Heaven in Hell con Dio lo recuerdo como un disco de un nivel impresionante. No obstante, insisto, la identidad que le aportó Ossie a mí me pareció una identidad fundamental para lo que vamos a entender por Black Sabbath posteriormente y hay algo muy interesante. Ossie yo lo escucho primero como solista con una canción que fue muy comercial pero que me sigue pareciendo fundamental para su carrera que es Un Disparo en la Oscuridad por estas recopilaciones que hacía la compañía CBS y que después se llamaría Sound Music sumando a otra compañía que es la BMG, ya en un monopolio de la industria discográfica muy sólido. Pero en estas recopilaciones que hacía la CBS en los años 80 llamadas Llena Tu Cabeza de Rock donde aparecían intérpretes de diferentes variantes del rock, del rock pop, del rock progresivo, del rock casi sinfónico, el mismo metal y el hard rock. Ahí apareció Ossie Osborne y de repente escucho un disparo en la oscuridad y digo ¡Wow! ¿Qué es esto? Fue cuando ya empecé a inclinarme por conocerlo un poco más y sí, particularmente esa canción de Un Disparo en la Oscuridad para mí es un emblema de los años 80 y es yo creo una canción que define muy bien lo que en esa década hizo Ossie Osborne. Luego hacia finales de los 80, principios de los 90 yo recuerdo un disco llamado Mamá estoy regresando a casa o una melodía que grabó con ese título y que también fue una melodía muy muy exitosa, ¿no? O sea, se volvió como una referencia también de él en esa etapa de principios de los 90. Mira Víctor, lo que es la vida, otra cosa de la que me acabo de dar cuenta que coincidimos también, si no mi primer recuerdo, de mis primeros recuerdos de Ossie Osborne también fue con A Shot in the Dark del disco The Ultimate Scene me acuerdo que fue el primer disco que yo conocí de él y no solamente como solista, como Ossie Osborne yo antes de escuchar ese disco yo no había escuchado a Black Sabbath conocí a otros grupos pero a Black Sabbath no este, mea culpa y pues mira lo que es la vida amigo una coincidencia más sin saber este y bueno, creo que pues para darle continuidad pues, ¿qué otro caso tienes presente Víctor? Mira, yo tengo presente casos de pronto por ahí creo que Axl Rose hizo su carrera como solista después de un tiempo en Guns N' Roses o llegó a grabar algo por ahí y luego se fue a ACDC y generó una polémica muy interesante pero cuando yo lo escucho en ACDC digo, vaya, pues si se escucha bien lo que pasa es que yo recuerdo inclusive comentarios que andaban en las redes del mismo Bruce Dickinson que no le parecía que Axl Rose estuviera en ACDC pero bueno es otro caso de otro vocalista que también me llamó la atención y luego están los casos de bandas que oscilaban entre una especie de heavy metal y hard rock pues se les relacionaba un tanto con heavy metal como Bon Jovi que también tuvo una carrera al margen de su banda que tenía su propio nombre donde él ya no está acompañado por estos músicos y luego desarrolla una discografía con la que le va poco más que bien diría yo que son los casos que tengo y también muy, muy, muy presentes que ahí me tocaron en mi etapa de estudiante preparatoriano y estudiante universitario así como como unas referencias muy muy significativas de estos de estos cantantes que se alejan de estas bandas donde tuvieron un éxito importante y desarrollan carrera como solista muy bien Víctor pues mira la verdad yo te traigo el caso de dos personas dos vocalistas que para mucha gente dicen que el proyecto no es como solista sino que es una banda pero yo los veo que si es como carrera de solistas en este caso el de Ronnie James Dio con el puro nombre Dio muchos ahí está también como que el debate Dio es Ronnie James Dio o Dio es la banda Dio para mí es Dio el solo un que está rodeado de Vivian Campbell y otros grandes músicos pero yo a Dio lo veo como solista no puedo evitarlo y pues para mí en el mundo del heavy metal la mejor voz es la de Ronnie James Dio no es mi cantante favorito pero yo siento que es la mejor voz y pues también está ahí el debate si el mejor debut de un artista de metal lo tiene Dio con su primer álbum Holly Daiva muchos yo también pienso que el mejor disco debut de un artista relacionado con el metal es Holly Daiva yo soy super fan de ese disco la primera es que lo escuché me enamoré a partir de ahí fue cuando me acerqué a la etapa de Black Sabbath donde estuvo Dio y pues Dio que en paz descanse tuvo una carrera impresionante en diferentes proyectos pero para mí como más brillo es como Dio sí fíjate coincido contigo hay una canción de Dio este extraños en la ventana no recuerdo cómo se llama que a mí me gusta mucho es una es una banda que logró una definición a partir de de la voz de Ronnie James Dio y por eso pensar en la banda es pensar en Ronnie James Dio como como este como una una estampa ya muy muy definida no sé si recuerdes es este video que se recabó de una gira de de Maiden en Estados Unidos donde Ronnie James Dio bailos visita al al camerino y platica con ellos y y se toma algunos tragos ahí con ellos porque andaban haciendo una gira importante hacia los años 90 todavía con Bruce Dickinson en los vocales y ahí me llama muchísimo la atención porque son los dos dos de los vocalistas que yo más admiro en el metal que son este junto con Hartford obviamente que son Dickinson y Dio y me llamaba muchísimo la atención porque para mí Dio era una banda así muy emblemática y de pronto saber que había una especie de reconocimiento de ellos por Maiden fue una cosa muy muy importante pero coincido contigo o sea este debate sobre si Dio está en la en la en la participación de la banda como tal o del vocal como tal bueno es que es muy difícil separarlos si no sabes donde está la línea además hay algo muy interesante Ronnie James dio toda una carrera cantando oldies si cuando era muy jovencito era muy jovencito suena muy bien por cierto cuando yo me enteré me desconcerté bastante pero si hay un cambio muy muy radical de lo que hacía en esa etapa a lo que vino a ser obviamente a la postre en el ámbito del metal si y pues bueno a Dio podríamos dedicarle un capítulo entero pero pues ahorita se trata de de conocer otros casos y otro caso que a mí me pasa lo mismo que no sabes si es proyecto de solista o si es banda para mí es proyecto de solista el caso de Kim Bendix Peterson mejor conocido como King Damon él pues viene es el vocalista de la banda Merciful Faith de principios de los 80's que sacó grandes discos ya después se separa la banda él inicia otra etapa jala a un par de miembros de Merciful Faith y se nombra como King Damon muchos también pasan lo mismo que con Dio dicen es que es una banda que se llama King Damon pero yo mi perspectiva es que es él de solista rodeado de un grupo de grandes músicos tú y qué piensas que pasa parecido con Dio o tú si lo tienes claro que es una banda y no un proyecto de solista yo siento que es muy similar al caso de Dio ya recordé el título de la canción de la que ahorita Faces in the Window de Dio ah ok si Rostros en la Ventana este como el programa pasado que me confundí con el título del álbum de Maiden de este el libro de las almas y lo dije el libro de las sombras si no me corregí lo voy a decir el libro de las sombras pero el libro de las almas este no yo creo que es muy similar pero no no le tengo una pista muy muy este puntual como para poder tener una opinión más definitiva al respecto pero yo siento que es un caso muy similar al de Dio exacto este y pues bueno yo en ahora sí que haciendo la tarea no quise dejar fuera a una bella dama a Doro Pech ella pues la mayoría de la gente también conoce su etapa como solista cuando ella empezó en Warlock en los ochentas y ya más bien fue finales ochentas y ya hasta la fecha este su etapa como solista a ti te agrada la música de Doro fíjate que tampoco le he seguido la pista de manera permanente como para tener una opinión así definitiva al respecto este y ahí sí te voy a quedar mal porque no tengo una referencia muy clara fíjate que a mí sí me gusta no soy super fan pero sí me gusta bastante bastantes canciones no he escuchado todos sus discos pero dato curioso creo que Doro cuando se hizo más famosa fue precisamente porque a principios de los noventas sacó un dueto conocido en uno de sus discos noventeros y ahí fue cuando se dio más a conocer y pues ahora sí perrillos les vamos a quedar un poco mal con información respecto a Doro pero pero creímos importante incluirla porque ella tiene una gran carrera como solista sigue activa sobre todo sigue en festivales de música europeos sigue rockeando duro y pues Víctor según recuerdo me decías que traes el caso de algunos músicos en español sí bueno yo soy muy fan de bandas mexicanas y algunas bandas españolas particularmente a mí la banda mexicana que más me gusta en el caso del metal es Luzbel tuvo problemas muy serios porque luego hubo un problema con respecto a quién era el representante más significativo de esta banda que la formó que fue el guitarrista Raúl Fernández Greñas o el tercer vocalista de la banda que fue Arturo Hernández Guizar quien entró en 1982 estuvo en la banda del 82 al 86 y luego regresó del 97 al 99 después de que estuvo un tiempo en la banda como vocal Juan Bolaños sin embargo no fue el primer vocalista de Luzbel tuvo la banda de Luzbel tuvo a Guillermo de Rejón de 79 al 80 y luego del 80 al 81 a Jorge Cabrera sin embargo es hasta que participa Arturo Hernández Guizar que la banda adquiere notoriedad y adquiere digamos cierta identidad por eso el debate ha sido significativo al respecto el problema es que tuvieron diferencias muy importantes el guitarrista que es este chico bueno este señor Raúl Fernández Greñas así se apellida Greñas por eso cuando se cortaba el caballo decía que no traía apellido y hubo problemas muy serios entre él y Arturo Hernández Guizar quien ya falleció falleció algunos años y quien se quedó con el nombre cuando Greñas por problemas muy serios con el alcohol se retiró de la escena y se quedó con el nombre de Luzbel este aunque lo había registrado este su formador se quedó Arturo Hernández Guizar pero le cambió ahí una letra le puso Luzbel con U en lugar de con V en lugar de U y eso generó problemas para identificar a la banda cuál es el verdadero Luzbel lo que pasa es que la carrera de Guizar como solista fue una carrera que tuvo digamos cierto auge sin embargo no tuvo la importancia que tenía con Luzbel por eso volvió a sacar el nombre de Luzbel cuando cuando Raúl estuvo este fuera de de escena durante un tiempo sin embargo Raúl llegó entabló una demanda la ganó se quedó con el nombre y este desde el 2012 retomó una actividad importante tuvo por ahí como vocalista Magui de la Rosa que estaba también en en Cristal y Acero y luego en el 2017 hubo un cambio de vocal que fue este bueno sale Magui de la Rosa y entra Magui González que había estado una banda llamada I Am o sigue en esa banda no estoy seguro y a partir de entonces este este vocal se queda se queda como el que está en la banda de Luzbel y es con quien ha estado May González perdón cuando sale Magui de la Rosa entra May González este y es el que se queda en la banda del 2017 a la fecha lo que me llama la atención es que la carrera de Wizard como solista empezaba a despegar pero luego se apaga y posteriormente para para que la gente se acuerde de él pues es pues vuelve a tomar el nombre de Luzbel y genera una problemática muy importante de derechos de autor por eso mucha gente se confunde y piensa que la carrera de Wizard es la carrera de Luzbel pero realmente no no son dos carreras distintas aunque van muy de la mano son son dos bandas distintas la banda de Wizard que luego le pone Luzbel con V en lugar de U y la banda Luzbel que es la de Greñas aunque como Wizard tuvo muchos muchos seguidores de pronto pues no no estaban contentos con lo con lo que hizo Raúl Hernández Greñas cuando cuando regresa en 2012 y pone a Mike de la Rosa como bucal tuvo muchos detractores sin embargo la gente que era muy fiel al Luzbel de Raúl Greñas por el tinte de las guitarras por lo que él hacía como músico como orquestador de la banda pues si le siguió la pista y eso generó un problema ahí muy serio por eso hay gente que no puede identificar muy bien entre Arturo Hernández Wizard o Wizard como se le conoce y Luzbel de repente piensan que son exactamente la misma banda pero no lo que sí hay que reconocer es que los discos que formó que grabó en los ochentas Wizard con Luzbel yo creo que son los discos que le dieron identidad a la banda que es el de Metal Caído del Cielo donde aparecen temas como El Ángel de la Lucuria El Oco y La Gran Ciudad y luego Pasaporte al Infierno que es donde aparece el himno de esta banda que es el de Por Piedad entre otras canciones importantes como Como Déjate Ser o La Misma Pasaporte al Infierno o Advertencia en fin pero es interesante porque pues esta banda tenía todo para ser una banda que tuviera un éxito muy importante pero los problemas entre los integrantes pues le generaron un impacto muy negativo con sus seguidores yo sí quería tomar el caso de Wizard que llamó mucho la atención y que pues generó esta problemática que había mencionado porque finalmente Luzbel es una banda icónica para quienes escuchamos metal en español o metal mexicano sobre todo pero de pronto sí se generó esta problemática ahora sí Víctor que me dejas con el ojo cuadrado con tanto conocimiento que tienes sobre la banda Luzbel y sus miembros y ex miembros lo que pasa es que soy fan declarado de esta banda pero sí me duele que no haya tenido el éxito que merecía y pues ahora sí que te voy a proponer que en un próximo episodio tengamos un especial sobre Luzbel para que te luzcas y nos sigas compartiendo más datos sobre esta gran banda mexicana no yo encantado pero pues no sé cómo te sientas tú como para yo encantado de aprender yo encantado y esperemos que también los perrillos sea un tema que les agrade pues bueno para mí ha sido un programa interesante creo que los dos hemos aportado cosas buenas a la conversación creo que los dos hemos aprendido datos nuevos este y pues quiero tomarme unos instantes para darles una buena noticia ya ya está arriba el primer episodio de Perrillos Podcast en YouTube pueden ahí buscarnos este si lo hacen pues ahora sí que denos un poco de amor denle like compartir suscríbanse como dicen los youtubers es gratis no les cuesta nada y nos ayudan mucho y pues ahí queremos que nos vayan dejando sus comentarios en la caja de comentarios que les han parecido los episodios temas que les gustaría que habláramos y pues poco a poco se va a ir alimentando hasta que llega un punto que ya va a estar al mismo tiempo el episodio tanto en YouTube como en Spotify y pues hay algo más que te gustaría agregar Víctor no pues este saludar a toda la gente que nos está siguiendo desde hace rato yo me quedé con la idea de que quien había grabado conocido no había sido Lita Ford pero tú tú traías ya otro dato interesante pues igual y me equivoqué y la gente me lo va a hacer saber no sean tan crueles se los pido por favor este y pues bueno también el el clásico momento de spam pues síganos en las redes en Instagram como Perrillos Podcast a mí me pueden encontrar también en Instagram como Ivan Romero punto C y a ti Víctor como Víctor Manuel Córdoba Pereira este y ahí pues nos pueden seguir porque ya ya empezamos a meternos en las redes estamos muy contentos con lo de YouTube esperemos que tengamos también ahí seguidores para que nos nos escuchen y pues bueno sin más nos despedimos Perrillos un gusto haber estado otro episodio más con ustedes y pues esperamos ahí sus suscripciones likes y comentarios en YouTube y pues también en las redes de Perrillos como en las personales los queremos saludos gracias Perrillos Podcast Perrillos Podcast hasta luego